Cordial saludo para todos. Mi nombre es Brian Alberto Arenas Blanco, soy físico y voy a estar a cargo de compartir con ustedes la información relacionada con el curso de física. En el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de cinemática. Primero debemos saber qué es la cinemática. La cinemática es la primera aproximación que se hace en la física para analizar el movimiento de los cuerpos. En este caso no vamos a tener en cuenta la causa que produce ese movimiento. Simplemente vamos a describirlo en función del tiempo. Entonces vamos a analizar situaciones en las que un corredor, por ejemplo, o una partícula describe una trayectoria rectilínea en la primera imagen o el lanzamiento de una pelota o de un proyectil describiendo una trayectoria parabólica o el lanzamiento vertical hacia abajo o hacia arriba de una pelota, un balón o una piedra, por ejemplo. Y también vamos a describir el movimiento circular, que es el que vemos aquí en la imagen inferior derecha. Para hacer una correcta descripción del movimiento cinemático, es necesario primero fijar lo que se conoce como un sistema de referencia. Un sistema de referencia es esa ubicación en el espacio representada por un plano cartesiano desde el cual vamos a presenciar o observar el evento o el movimiento en este caso. De manera que a partir de este punto podemos describir la trayectoria de una partícula, podemos calcular la distancia que recorre, el espacio recorrido, etcétera, etcétera. De manera general, hay tres tipos de sistemas de referencia. El primer sistema de referencia es aquel en el que el observador o el mismo plano cartesiano se encuentra fijo en algún punto, de manera que se dice que el sistema de referencia está en reposo o el observador está en reposo. El segundo sistema de referencia es aquel en el que el observador se mueve a velocidad constante y el tercero es aquel en el que el sistema o el observador se mueve de manera acelerada. Los dos primeros corresponden a lo que se conoce como sistemas de referencia inerciales y son los que vamos a trabajar durante todo este curso. Algunos conceptos básicos que debemos tener presentes no solo en la cinemática, sino en la dinámica y en los demás temas que veremos posteriormente son, primero, el vector posición. La posición es un vector que va desde el origen del sistema de referencia hasta el punto, un punto sobre la trayectoria en la que se encuentra la partícula. En este caso, es el punto P. El vector desplazamiento es el vector, es la diferencia entre dos vectores de posición. Supongamos que inicialmente una partícula está en un punto P, de manera que podemos fijar un vector posición RP. Luego de cierto tiempo, la partícula se encuentra en el punto Q y fijamos un vector posición RQ. La diferencia de RQ menos RP nos va a dar el vector desplazamiento delta R. Recordando que delta en física quiere decir diferencia, final menos inicial. Y la trayectoria hace referencia a esa figura geométrica que barre la partícula durante el movimiento. Por ejemplo, en el caso del movimiento parabólico se dice que es parabólico porque efectivamente la figura geométrica que forma es una parábola. En el movimiento circular sería una circunferencia y en el movimiento rectilíneo sería una línea recta. Otro concepto importante es el concepto de velocidad. Cuando la posición o el vector posición de una partícula cambia respecto del tiempo, se dice que esa partícula adquirió velocidad. Es decir, podemos expresarlo matemáticamente mediante la expresión que estoy señalando aquí arriba. La velocidad sería igual a la posición final menos la inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Es decir, es el desplazamiento recorrido en un intervalo de tiempo delta de T. Las unidades de la velocidad en el sistema internacional de unidades serían metros sobre segundo. Y aquí vemos el ejemplo de un atleta, por ejemplo, que se encuentra en el origen coordenado a una distancia de cero metros y luego de dos segundos está a 20 metros. Si reemplazamos estos datos en la ecuación de velocidad, vamos a ver que este atleta se está desplazando a una velocidad de 10 metros sobre segundo. Otro concepto de suprema importancia es el concepto de aceleración. De forma similar a la velocidad, la aceleración se define como la diferencia o el cambio en la velocidad en un intervalo de tiempo. Velocidad final menos inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y las unidades correspondientes serían metros sobre segundo cuadrado. aquí vemos que la aceleración puede tener diferentes signos. Por ejemplo, si vemos aquí en la primera imagen una persona que va aumentando su velocidad se dice que esa aceleración es positiva luego pues el desplazamiento pues cada vez va a ser más rápido. Es como si fuéramos en un carro y vamos pisando cada vez más fuerte el acelerador. caso contrario es que vayamos a una velocidad dada y de repente vamos frenando de manera que ahora vamos cada vez más lento. Se dice que en este caso la aceleración es negativa. Y también tenemos este último caso que es en el que una partícula describe una trayectoria curvilínea es decir ya deja de ser una recta y empieza a describir curvas con concavidades. en este caso se dice que también está acelerando ya que la velocidad está cambiando de dirección recordando que aceleración es cambio en la velocidad y como la velocidad es un vector puede cambiar o en magnitud o en dirección. En este caso el cambio es en dirección luego está acelerado. En el movimiento parabólico hay que tener presente que es un movimiento en dos dimensiones ya que hay desplazamiento horizontal y también hay desplazamiento vertical de manera que cuando tengamos una situación de este estilo debemos descomponer el movimiento en el eje X y en el eje Y. En el eje X la velocidad de la partícula siempre es la misma de manera que eso se conoce como un movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el que la velocidad es constante. Luego las ecuaciones cinemáticas serían las que estoy señalando aquí y en el eje X la característica principal es que no hay aceleración la aceleración es cero. Mientras que en el eje Y sabemos que la fuerza por decirlo así responsable de que la partícula retorne al piso es la aceleración de la gravedad la fuerza de la gravedad de manera que en el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es como si tiráramos una pelota hacia arriba y luego de un tiempo regresa nuestra mano. Como es un movimiento acelerado en el eje Y pues las ecuaciones de movimiento se modifican un poco. Si vemos comparamos estas dos expresiones vemos que la única diferencia es que aparece un término adicional correspondiente al término de aceleración que la denotamos con la letra G y que tiene un valor aproximado de 10 metros sobre segundo cuadrado. Y lo mismo la velocidad ya no es uniforme ya no es constante depende también de la aceleración de la gravedad ya que la partícula luego de un tiempo alcanza una máxima altura en el cual la velocidad vertical es cero y luego empieza a retornar de nuevo hacia abajo. El movimiento circular uniforme también es un movimiento bidimensional y aquí hay desplazamiento horizontal y desplazamiento vertical. Aquí hay una característica y es que como podemos ver en la animación el movimiento es repetitivo es cíclico de manera que podemos definir ciertas características o propiedades que se conocen como la frecuencia que sería el número de vueltas o ciclos en determinado tiempo. Frecuencia angular que es la misma frecuencia solo que multiplicada por 2 pi. El periodo que sería el inverso de la frecuencia y sería el tiempo que tarda la partícula en completar una vuelta completa. Como podemos ver a la animación la flecha roja es el vector velocidad. Aquí podemos ver que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria la corta solo en un punto y como la velocidad está cambiando de dirección aparece una aceleración que es la flecha verde. Esta aceleración se conoce como aceleración centrípeta y siempre está apuntando al centro de rotación. Las expresiones matemáticas que relacionan la frecuencia la velocidad y la aceleración son estas y aquí podemos ver que la frecuencia es inverso al periodo es decir a más grande es el periodo más pequeña es la frecuencia y viceversa. La velocidad la vamos a llamar tangencial la flecha roja se relaciona con la velocidad o frecuencia angular omega y el radio de curvatura r y la aceleración centrípeta se relaciona con la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio es decir a más pequeño sea el radio de curvatura más grande va a ser la aceleración de manera resumida aquí se encuentran las ecuaciones que vamos a estar trabajando durante todo el curso para resolver los problemas cinemáticos muchísimas gracias que tengan buen día